Hola a ustedes, soy Germán Butze, el número no sé cuántos, porque siempre hubo un Germán en la familia y sigue siendo. Mi hijo es Germán y mi nieto, mi primer nieto también es Germán Butze. Entonces, pues, quiero yo darle las gracias a todas estas maravillosas personas que han, con mucho entusiasmo, han hecho un gran esfuerzo por mantener, pues, al día todas estas historietas que marcaron toda una época en nuestro país y que lamentablemente se ha ido perdiendo poco a poco. Para mí es una gran satisfacción, y lo mismo para mis hermanos y todos nuestros familiares que hoy nos acompañan, el poder escuchar, pues, tanto, tanto de mi padre. Él, para nosotros, fue un gran hombre, una persona tan sencilla que, más que padre, fue un gran amigo y que nos dejó, pues, yo les puedo decir que sigue vivo con todos nosotros. No podemos dejar de olvidarlo a pesar de que físicamente se retiró ya hace un buen tiempo. Anécdotas, hay infinidad, muchísimas anécdotas. Y, pues, agradecerles a todos ustedes la atención que nos han dedicado. Y también quisiera, pues, agradecerle a Moisés, a mi sobrino, porque él, pues, ahora sí que desinteresadamente, ha hecho un gran esfuerzo por mantener viva esta historieta tan bonita para nosotros y para mucha gente que la disfrutó muchísimo. Yo he tenido la suerte de encontrarme personas que me dicen, yo aprendí a leer con la historieta de tu papá. Y el estar aquí hoy y recordar personas como el señor Basoco, que yo tuve el gusto, el placer de conocerlo, de tratarlo, y a otros más, Reyes Baker, a los que aquí presentes también, probablemente no me acuerden porque yo iba muy poco con mi papá allá a Novedades los sábados, que era cuando él iba allá a llevar, a intercambiar originales, ¿no? Y, pues, este, fue muy bonito. Yo tuve oportunidad de conocer a Zapiáin, con los señores Vigil. Bueno, pues, tuvimos una gran amistad, este, compartimos muchas cosas juntos con ellos, tanto con Carlos como con Guillermo. Bueno, aquí está Xochitl, la hija de Carlos. En aquel entonces, pues, era una niña traviesita. En fin, pues, hay muchísimas cosas que podemos compartir con ustedes y platicarles, pero, pues, no sé, no quisiera yo, este, abusar del micrófono y de la palabra. Muchas gracias por toda su atención. Y no sé si Moisés, que hoy está trabajando en esto con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, pues, quisiera también participarles algo. ¿Qué ha significado para él el estar manteniendo viva esta historieta tan importante para nuestra familia? Gracias.